Hola, ¿qué tal? Soy Misael Galindo y estas son las efemérides de Un Día Como Hoy, 13 de Febrero. Un Día Como Hoy, 13 de Febrero, pero de 1938, nace el actor británico Oliver Reed. Figura en películas como El Arquero del Bosque de Sherwood, Las Dos Caras del Dr. Jekyll, La Maldición del Hombre Lobo, Estos Son Los Condenados, Mujeres Enamoradas, Él Muere el 2 de Mayo de 1999. Un Día Como Hoy, 13 de Febrero, pero de 1944, nace la actriz estadounidense Stoker Channing, famosa por su papel de Rita en la cinta vaselina, sobresale en la serie The West Wing of White House. Su trabajo en Baby Dance le vale ganar los premios Emmy y el Globo de Oro, por su actuación en el largometraje Smoke, recibe en People's Choice Award. Gana un Tony por su trabajo en la obra La Niña Más Hermosa del Mundo. Un Día Como Hoy, 13 de Febrero, pero de 1956, nace el músico, cantante y DJ británico Peter Hook, miembro fundador de Joy Division, banda que forma en 1977. De las cenizas de este grupo nace New Order, que lanza el disco Movement, en el que sigue Power Corruption and Lies, el cual logra gran éxito. Un Día Como Hoy, 13 de Febrero, pero de 1974, nace el cantante británico, Robert Peter Robbie Williams, miembro del grupo Take That, al que deja en 1995. Su primer disco es Life to A Lies, al que le siguen otros como Millennium, Sing When You Are Winning y Root Box. En 2018, inicia una gira luego de sufrir el año pasado problemas de salud que lo obligaron a hospitalizarse. Estas fueron las efemérides de Un Día Como Hoy, 13 de Febrero. Estas fueron las efemérides de Un Día Como Hoy, 13 de Febrero.